Sean todos bienvenidos al canal, y muchas gracias por el apoyo, y si aún no estás suscrito dale click suscribirse, y sin más preámbulo comencemos. Tanto que después del séptimo round, Arguello empezó a darle más golpes de la cuenta Prior, pasó el round número 7, 8, 9, 10, 11, 12, y cuando llegaron al round número 13, Aaron Prior se notaba que estaba resistiendo solamente con el corazón, sus brazos caídos, sus golpes débiles, y la potencia que tenía el nicaragüense, demostraba que la pelea iba a terminar en un claro triunfo para el nicaragüense. Era evidente que Prior ya no tenía con qué, una vez terminado el round número 13, a nadie le quedaba duda que Prior estaba totalmente agotado, no tenía fuerzas para seguir avanzando, lo único que estaba haciendo era aguantar la pelea. Pero en el descanso, para pasar al round número 14, sucedió algo extraño en la esquina de Aaron Prior, le dieron agua normalmente a Prior, pero un momento después, su entrenador, Anamal Lewis, pidió que le pasara la botella. En ese momento, él dijo, no, esa no, pásame en la otra botella que mezclé. No se sabe con qué, lo sospechoso es lo que pasaría tiempo después. Aaron Prior tomaría de aquella botella, agua que no expulsó, sino que digirió, y después de que se paró, era otro Aaron Prior. El cansancio que se notaba en sus brazos, ya no era el mismo, salió como una bestia, como que si hubiese salido al primer round, Alexis Arguello, que se había desgastado durante los 13 rounds, sufrió los golpes del nuevo Aaron Prior. Y en después de una gran combinación de golpes, dejó al nicaragüense sin respuesta, lo cual fue proclamado como no-counted, y con ganando la pelea Aaron Prior. Las acusaciones de que era lo que habían tomado un prior de aquella botella, ellos dijeron que era simplemente agua de menta. No se le hicieron estudios a la sangre de Aaron Prior, no se estudió que había en la botella, y las cosas se quedaron así en ese año de 1982. Sin embargo, lo que en Estados Unidos fue conocido como el gran triunfo del halcón, en Latinoamérica quedaría como una gran mancha del peleador estadounidense. Tanto que hasta el día de hoy su nombre no tiene una buena connotación en los latinoamericanos, pero la pelea 34 sería la revancha de Alexis Arguello. Para ese momento, el nicaragüense había sentido que había sido robado en la pelea pasada por Aaron Prior. De todas formas, en esta siguiente pelea, las cosas fueron aún más difíciles para él. El nicaragüense caería noqueado en el round número 10, esto en 1983. A mediados de los años 80, Prior ranía la droga tan fuertemente, que su vida se vio tan neguada, que solamente realizó 6 peleas más a lo largo de 5 años. En 1987, perdió la pelea contra Bobby Joy John. Ese día cayó noqueado y fue la única derrota de su carrera. Sin embargo, como les decía, la droga acabó con su vida, malgastó todo su dinero en esto que arrebató los mejores años de su vida y su carrera. Tanto que desde muy joven, empezó a sufrir una enfermedad cardíaca producida por el abuso de drogas. Se dice que desde 1993, no volvió a probar la droga y empezó a dar charlas de todos los daños que podía producir las sustancias psicoactivas. Sin embargo, su vida se cortó porque en el año 2016 a los 61 años, perdería la vida por la misma insuficiencia cardíaca que le quedaría por el abuso de sustancias no permitidas. Aaron Prior, quien fue una leyenda en los Estados Unidos, es mal recordado en Latinoamérica. por hacer cosas antideportivas que generaban sospecha. No hay nada como hacer las cosas limpiamente para ser recordado de la mejor manera.